A mí mucha gente me critica porque a mí me gusta frontear, pero yo no veo nada malo si es verdad, ¿me entiendes? Siempre y cuando tú no engrandezcas tu película con tus palabras, acá todo viene, tenemos que rapear de la verdad, porque eso es lo que nos define a nosotros como raperos, el simple hecho de ser real. Dale un rey al papá de los menores, monarca de los mares, discúlpame señores, llamando a veteranos para la cueva, soy yo el mejor de la sangre nueva, dígame que si no estoy en lo cierto, yo después de mí, ¿quién tiene concierto? Yo después de mí, ¿quién tiene giras internacionales? Simple está, hechos reales, tú no tienes bajadas ni tocadas, de mujeres más que tú tengo mamadas, de diferentes países, soy un bellazo mi hermano, tú sabes, son mis raíces. Si pana, tú no sirves, no seas optimista, porque viaja más que tú, mi violinista. Nosotros somos finos, no es por ser racistas, pero cobra más que tú, jude del sonidista. One, two, check, probando el sonido, atacando lentamente tu sentido, y la meta duro pa' la calle y pa' la mujer es pasivo, cabrón que me puse en esto, me lo como vivo. Pero el tiempo cambió, no discuto con feca, soy dueño en mi disquera, dueño de mi discoteca. Hacen un poquito más, inviertan su dinero, un rapero sin plata no es rapero. Por la plata baila el mono y aquí yo soy King Kong. Por la plata baila el mono y aquí yo soy King Kong. King Kong, King Kong, King Kong, 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 Kong. Aún recuerdo mi tiempo de bandolero. Cambio el flow y sigo estando entre los primeros. Tienen que decir mi nombre cuando hablen de reggaeton. Por la plata baila el mono y aquí yo soy King Kong. Entiendo tu situación, yo sé que es desesperante. Te pasas tratando y nunca logras ser tratante. Te pasas fronteando con cifras gigantes. Lo que tiene en la cadena es picadillo de diamantes. Hanquea con nosotros pa' que salgas de la olla. Ferrari, amarillo, pollito, aloye y mola. Volvió el caballo de Troya. Recuerda que si es bueno, tiene que ser goya. Tengo de to' pa' que la vida te viva. Tú no eres cubana, mami, pa' que te cohibas. Tengo que hacer que pasarle un momento interesante. Escoge del menú, tengo mi propio restaurante. Por la plata baila el mono y aquí yo soy King Kong. Por la plata baila el mono y aquí yo soy King Kong. Por la plata baila el mono y aquí yo soy King Kong. Por la plata baila el mono y aquí yo soy King Kong. Por la plata baila el mono y aquí yo soy King Kong. Por la plata baila el mono y aquí yo soy King Kong. King Kong, King Kong, King Kong, King Kong, Kong, Kong. Hey, you. Excuse me. What you want, boy? Uh, DJ, who is that? All kind, nigga. Uh, Archangel? Yeah, bro. Uh, no, I don't know about that. Who's Archangel? You don't know about that? You don't know about that little white boy? Oh my god. I just can't stop dancing this music. Nah, you can't, bitch. Jesus Christ. Told you, man. Oh my god. It's just amazing. You like that? It's just freaking amazing. Real rap, motherfucker. Oh my god. You. This music is so attractive. Get used to it. My wife would love this. Like when we're having, like, a little session on the bed or something. What? Yeah, like having, like, a little bit of love. Yo, stop soaking to get that SEM, bitch. What? Yo. No, no, no. ¡Suscríbete al canal!